Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebusix En el cual os voy a dejar una ranked bastante buena, está muy bien lo que viene a ser planificada y ejecutada Y bueno, espero que os mole muchísimo Además vamos a ver un pequeño minicheto que he encontrado y que quizás, bueno, ya estaba en el juego Pero yo me he percatado hace poco, esa sensación me está dando Y es Ela, ¿vale? Así que en la ronda de defensa intentaremos jugar sobre todo con ella Bueno, intentaremos, no, juego sobre todo con Ela Y vemos un poquito esa potencia que tiene Vean, así las rondas de ataque casi están mejores que las de defensa Pero bueno, os dejo con el vídeo, espero que os guste Nos vemos en el siguiente Dadle amor, suscribiros, suscribiros Bueno, pues ya tenemos las bombas ubicadas, vamos para allá No hay... esta señora, ¿cómo se llama? Mira, ¿vale? Está baneada Así que va a ser bastante sencillo lo que viene a ser cubrir De todas formas, lo interesante de este gameplay va a estar en la defensa Luego probaremos, ¿vale? Porque quiero, bueno, probar una pequeña cosa Que me han dicho y no sé hasta qué punto será cierto Pero sí que es verdad que yo lo estoy viendo últimamente bastante Y es que la señora... ¿cómo se llama? La señora Ela está bastante fuerte, ¿vale? Parece como que le han metido un parche fantasma Así que le tendremos que dar un poquito de uso Vale, yo voy a ir por aquí Como buena IQ que es... ¿Hacemos una cosa? Vamos a hacer cosas raras, va Vamos a hacer cosas extrañas Vamos a poner para empezar una Climor aquí Vamos a continuar haciendo Rapid aquí Vamos a... ¿Eso qué es? Es una cámara de Valky, no sé si me la cargaré No Vale, esto es otra cosa rara que yo quiera hacer Eso ha sonado a respawn Sí, me está ahí haciendo respawn A ver, me está ahí ¿No asoma? No asoma, ¿no? Ahora abrimos ahí Vale Me ha puesto las gafas de sol No sé ni quién era Valkyria, pero... Las gafas de sol, ¿sabes? No sé qué bander llevaría Pero llevaría uno raro Vale Oye, en ángulos extraños Esta ventana, la cual no me había subido en mi vida Pero bueno, nos puede valer para cortar Vale Viene, viene uno Ay, mierda ¿Volverá? No creo No, me la juego Entonces es que estoy en un sitio... Bueno, es que por aquí no debería entrar, la verdad O sí Puedo entrar por aquí, la verdad Sí, puedo entrar sin problema Ula, qué piqueo me ha hecho más Random ¿Vale? Ven aquí, guapo ¿Vale? No lo han pineo No, no Quienes que estaba detrás de la pared Siempre me pasa lo mismo, los clutches Siempre, siempre, siempre Lo hemos hecho bastante bien Vamos a intentar ganar este ranking Es complicado porque los equipos Que me suelen tocar son Un poco malos Pero bueno, este no parece del todo malo Veremos a ver qué tal Ok, vamos para allá Eh, voy a... Bueno, voy a sacar este drone Iba a decir para tenerlo Pero se ve que no Eh, vale Vamos a ver dónde nacemos Quiero nacen en ruinas Perfecto Vuelve a ver Valkyria La he visto rumeando con el drone Poniendo cámaras un poco raras Un poco lejos del punto Así que tendremos que Tenerla un poquito vigilada Eh... Me la he quitado Vale Cuando digo tenerla un poquito vigilada Me refiero a esta ventana de aquí Así que... No, va a abrir Vale Bueno, abierto y se ha alargado O sea que... Como si no hubiese hecho nada Es que... Bueno, sé que por aquí va a estar Valkyria liándomela Vamos a dejar ahí a Glass Que se intente encargar de ella Y nosotros nos vamos por aquí A ver si podemos... No hay Jager, ¿no? Vale, perfecto Vamos a ver si podemos encestar Alguna piñita De estas frescas Mmm... Vale Aquí tenemos este mini ángulo O el cristal está atómico Mmm... Vale ¿Lo hago? Bueno Es que es una locura Hacer rappel ahí Vale, vamos a dejar de hacer el tonto No, aquí me mato Si no recuerdo mal Si bajas por aquí te matas, ¿no? A ver, si lo he cambiado Hostia, ¿qué ha pasado? ¿He salido volando? ¿Lo habéis visto? Vale Vale Vale, por aquí me está pineando esta mujer Eso significa problemas en mi pueblo Bueno, confío en que no haya nadie en la bañera Pero cuántos drones hay ahí parados Vale Vamos allá Vale, están ahí mirando con la camarita Qué golfos Vale, la rompió Oye, es que aquí no hay nadie Coño, ahí hay un señor Pero no sé dónde está metido Vale Asistencia Por aquí se nos estaba desangrando uno Anda, mírame Y la valquiria Que es la que está De paseo Que está por aquí seguro No Vale, buena Se ha muerto de un pincho Hasta el polio Llego pero ya la que sacó el jefe Se la lleva Bien equipo Ahora sí La has hecho muy bien Y el resto del equipo Ha aguantado muy bien Glass no sé qué ha hecho Creo que morir, ¿no? Sí, bueno Está bien Me está buscando, creo, ¿no? Sí Vale, vamos a atacar aquí el drone Y bueno, yo me había traído a Maverick Porque pensaba que íbamos a Atracar Atracar, ¿sabéis? Atracar un barco Pensé que íbamos a atacar otro lado Y se conoce, ¿no? Pensé que íbamos a atacar el mismo de antes Y no Así que vamos a romper Esa cámara, por favor Con precisión Vamos a romper esa de ahí Eh, por favor, Miguel Está rota, ¿no? O no Sí, está rota Vale Eh, ¿y cómo vamos a atacar con Maverick? Pues no tengo ni idea Me da bastante miedo los roamers Porque no les Les he ignorado bastante La partida anterior Y me ha ido bien Así que yo creo que vamos a seguir De momento en las mismas Uy, qué mal rollo Tira, tira C4 Vamos a hacerlo Baiteo No hay baiteo Vale Se te abrían los pies Eso me pasa a mí mucho, compañero Ok Pues uno de los roamers muerto Le he intentado baitear incluso con el dron Y no ha querido Vale Dirigilio ahí Dirigilio lo que pasa es que se me hace invisible Eh, Virigilio Ni se te ocurra darme la vuelta por aquí Que te conozco De hecho, mira Te voy a dejar esto aquí Porque no me fío de ti un pelo Vale Eh, me interesa que no esté Que no esté Y por aquí sigue Vale Ok Vamos a hacer Vamos a asustarle Madre mía Mira que he dicho que no quería pelear con los roamers Pues aquí estoy yo Vale, por ahí Se ha pirado, ¿no? Sí, se ha pirado Vale Se ha tenido que ir Por una cuestión de principios Y a ver con los otros Le cortamos Joder, qué susto me ha dado Queda Virigilio Que viene por aquí ¿No? Uy ¿Dónde está? Ah, está ahí, mírale Virigilio, ¿qué ha pasado? Bien, equipo Oye Es que le despegas una palmadita a luz del equipo Al principio le dices Oye, que sois un poquito malos Y ya Se ponen las pilas Mira, si es que me van a alcanzar y todo Perfecto Vamos Con la ruta de defensa Ya estamos en la gran defensa Que os he dicho que Trae la sorpresita de Ela Vale, vamos a jugar con ella Ya os digo que va muy bien Y que yo estoy sospechando Que tenga alguna especie de mini parche Que desconocamos Así que vamos a ver si podemos ganar Por lo menos las dos de defensa seguidas Para que esto acabe Y con dos rondas yo creo que podemos ver a la Ela Ahora basta que me maten las dos Nada más empezar Y que no No me damos aquí un cagado Que seguramente pase eso Pero bueno Vale, vamos a poner esto aquí El dron es que lo mataría Me estaba rajando el ojo, ¿vale? Eh Vamos a poner Esto aquí Ay, casi lo saca Pero no Vale, yo ahora me voy para abajo Vamos a hacernos la del La de la lombriz Como ha hecho el pulse Pero bien ¿Vale? Eh, no cuesta las cargas Lo sé Eh, vale Rompen cámara Rompen cámara de atrás Bueno, no han roto esta Interesante Muy Interesante No sé qué están haciendo Pero vienen por atrás Así que vamos a volver a subir Vamos a colocar nuestras carguitas ¿Es que vienen por aquí o sí? O no sé Un paso de saberlo Mira No me interesa Puedo vivir con Con la duda Está abierto Uy, qué buena interrogación Buah El Jackal me detecta justo No, no podemos hacer nada No, no, no podemos hacer nada Buena interrogación Pero no ¿Se ha ido uno de ellos? ¿Será verdad? Vale, vamos a poner Esto aquí Y esta la vamos a poner Aquí Vale Aguantamos Está aquí el señor eco Esto Bueno, es que esto no hay que Yo es que esto lo prefiero abierto No vamos A engañaros El que se ha ido Creo que se ha ido Para intentar evitar la interrogación O sea Ese es el level De los cochinos Que hay jugando este juego Vale Ah, bien Tenemos esta cámara Están tirando ibanas ¿No? Míralos ¿Dónde están los pellets? Mierda Mierda Bueno, pues ahí te quedas, Bandit Vale, han abierto ahí Por ahí parece que no vienen Dios, estoy sudando, muchachos Que me va a dar un muelo Uy, no llevo amuleto con ella Ahora me pongo uno Vale, me da miedo el montagne Ahora mismo, de verdad Es el personaje que más miedo me está dando Vale Vamos a apoyar a Katkan Vamos a hacer también aquí una guarrada Tranquilamente nos ponemos aquí Quedan 50 segundos Mira, es que me voy a poner incluso a mirar cámaras De lo chulo que soy Interrola hacer Va, yo le salgo Si la Ela está broken Ela está broken Que buena doble interrogación Cabera, eh Cali T De todas formas habéis visto La Ela salgo Sabéis que le voy a salir Y así le gano Bueno, que está rota esta señora De verdad os lo digo, eh Que a mí me da la sensación de que va muy bien Vale, vamos allá Esperemos que sea la última ronda El equipo enemigo puede remontar A ver, no son malos Pero yo creo que se les está dando mal Es diferente No es lo mismo ser malo y que se te ve mal Lo siento caballera Pero voy yo Esto está muy feo de hacerlo Pero bueno Eh, vale Reforzamos aquí Por ahí está Mousy hackeando Nosotros reforzamos aquí Y vamos a volver a probar La super Ela No sé si lanzarme a pillar respawn Es que No, no lo voy a hacer Porque siempre me pasa lo mismo Me creo que estoy aquí a tope De power En la cresta de la ola Y luego me pego un castañazo Que flipáis Ya, no sé Vale Eh, no No, no, no Es que Ay, no sé dónde ponerla Le voy a poner Yo sé dónde lo voy a poner Ahí Y la última carguita La vamos a colocar Ahí Ahí, perfecto Vale, recargamos Y Pues no sé dónde Es que este mapa La verdad es que Me falla un montón El posicionamiento No, no, tiene drone de Twitch Vale, sabemos que hay Twitch Y sabemos también que hay finca Vamos a buscarla Vamos a buscarla Vaya, vaya Me he dado Me he dado con la mano A ver Sigue ahí ¿Qué pasa, Pulse? ¿Qué ves? ¿Qué ven tus ojos de elfo, Pulse? Yo veo que voy a morir Porque estoy aquí buscando Una kill que no existe Porque así soy yo Así soy yo Vamos a darme de vuelta Porque no No me convence a mí esto Vale, a ver Coño Que se me ha ido la mirilla un poco Ojo Vale No, que mal Cabrera, da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta, tía Pues yo te cubro ahí No te robas, ¿no? Venga, buena Vamos a buscar Vale Están todos En la balconada ¿No? Sí Vale Les salen Es que no puedo hacer mucho Además estoy muy bajo de vida, eh Para hacer tonterías O sea De todas formas Lo hemos hecho bien Hemos buscado a Finca La hemos matado Hemos dejado que interrogase Caveira Al final Lo que importa no es matar También es el juego en equipo Podría haber matado ya al Jackal Pero he preferido esperar Y oye Ya morí bien Vale, ahora salgo yo Creí que estaba al otro lado Ahí está Se da, chico Uy, pues casi le sale, eh La tontería Venga, va Caveira lo hace Madre mía Un vecino está haciendo barbacoa Y me está viniendo el olor, eh Esto es horrible, chicos Esto, o sea Estoy sudando de encima Con olor a barbacoa Me va a dar un muere Eh Ahí sale Se la juega András con la escupita Que la atropellamos Por hacer ir al tonto No me importa La atropellarla Me gusta, eh Me gusta la parrilla Yo jugaría otra ronda Se me cae el póster Pues, tío Mueve No sé Sácate un dron O sea También Si quisísismo gana Lo que no tiene que hacer Es esto Lo que tiene que hacer Es esconderse 13 segundos Y el señor Tiene que entrar O sea que En contra de la bomba Vale Mira Ha pisado la mina Que puse Ya está GG Ya hemos ganado Se me ha quedado el póster No ha quedado el MVP Al final Estás pavirado la caballera Con esas interrogaciones La verdad Pero Pero Ha sido un partido Recordad Ela Está rota Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Hasta la próxima muchachos Chao Chao Chau 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 Chau